Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid. Mañana nos enfrentamos al Borussia Dortmund. Acabo de subir, bueno, los dos videos anteriores son sobre la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Courtois, para que la vayan a ver. Rueda de prensa de Ancelotti y Courtois, para que la vayan a ver. Ahorita pongo otro fragmento. Pero estaba viendo algo, a pesar del partido de mañana, bueno, hoy prácticamente, Borussia Dortmund contra Real Madrid. Se repite la ocasión. Y es que hackearon la cuenta de la Juventus. Me metí tremendo susto porque la Juventus, la cuenta oficial, puso esto. Bienvenido a la Juventus, Arda Guler. Una nueva estrella ha llegado a jugar en la Juventus. What the fuck? Tremendo susto me metí. Y es que hackearon la cuenta de la Juventus. Y todo el mundo andaba loco porque, ¿cómo así que Arda Guler? Nuevo jugador de la Juventus. No tiene sentido. Pero bueno, ya sabemos de que han hackeado la cuenta de la Juve. Y no es real. Tremendo sustazo. Bienvenido a la Juventus, Arda Guler. Y es que ahora mismo hay una tensión, no tensión, hay una incertidumbre, en cuanto al futuro de Arda Guler. Porque a Ancelotti, seamos realistas, a Ancelotti no le da minutos. Ancelotti no le da minutos, es lo que hay. El pobre chico, lo pueden acalentar y no lo pueden a jugar el tiempo suficiente. Obviamente, Modric está en un buen momento, pero, Carlo, dale más oportunidades a Arda que, la verdad, lo podemos perder. Lo estás quemando. En serio. Ojalá que tenga minutos. De hecho, estaba viendo, pone el diario AS. Será difícil para Arda Guler tener minutos contra el Dortmund y el Barça. Es una verdadera pena, porque tiene mucho talento. Pero bueno, es lo que hay. También estaba viendo, Jude Bellingham volverá a jugar en el diamante con un 4-4-2. Va a volver a su posición de la temporada pasada. Ojalá. Ojalá. Porque ese Bellingham tenía mucho gol. Mucho gol. Carlo Ancelotti no volverá a jugar con la formación de 3 atrás. El experimento no salió como se esperaba. Y el cuerpo técnico no volverá a utilizar una formación de 5 defensores. Menos mal. Porque vaya Bodrio, en serio. Vaya Bodrio. La última vez contra el Dortmund fue muy especial. Ganamos la 15. Ahí está. Gol de Dani. Gol de Vinicius. Y todos felices. La verdad es que fue espectacular ese momento en donde ganamos la 15. Y el Borussia Dortmund no realizará el entrenamiento habitual en el Bernabéu de cara al partido de la Champions League por miedo a los espías. Nuris Ayin ha decidido entrenar en Alemania y luego viajar a España. Porque quiere evitar que el Real Madrid conozca sus tácticas. Bueno, en ese sentido está bien porque la verdad Carlo Ancelotti de tácticas en los últimos tiempos no es que esté muy pulido. Carleto lo quiero mucho, pero ahora mismo tácticamente hablando no es que estemos tan fuertes, ¿no? La verdad. Pero bueno, vamos a ver también a Nuris Ayin de vuelta al Bernabéu, ¿vale? Regresa el Bernabéu. No pudo hacer mucho en el equipo. La verdad. Esperábamos mucho más de él. Creo que esperábamos muchísimo de Nuris Ayin. Lamentablemente no pudo brillar en el Real Madrid. Al 100% como todos queríamos, ¿no? Pero bueno, mañana es el partido. Hoy es el partido contra el Borussia Dortmund prácticamente. Y vamos a estar atentos a esto. Sigamos con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti que la subí incompleta. Iván Martín de Oquí Diario ha dicho que el equipo sigue trabajando el aspecto defensivo. Yo hay que preguntar en qué se está centrando el Ancelotti para mejorar este aspecto. Y cómo es importante Chouameni, que estamos viendo que puede recibir muchas críticas, pero para usted, Vitale, nos ha dicho muchas veces que es clave sobre todo en dar equilibrio al equipo. Estamos trabajando en todos los aspectos. Ser más compacto, bascular más con la línea de defensa, salir más y replegar más con los delanteros, salir más con las defensas. Todo el trabajo es por tener el equipo más compacto posible. Chouameni, en este sentido, un jugador a nivel defensivo muy importante porque recupera muchos balones, porque se adapta muy bien a distintas posiciones. Es un jugador fundamental. Tenemos que leer mejor las situaciones de los partidos, cuando tú tienes que presionar, cuando no tienes que presionar. Entonces, son todas cosas que hay que trabajarlas, porque a veces se olvidan, se no las trabaja. Es verdad que el tiempo no es mucho, pero es lo que hay y lo haremos. Hola, buenas tardes. Agustín Martín del Diario AS. No sé si ha visto las imágenes de Luis Enrique hablando con Mbappé, exigiéndole mucha presión. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Marca goles. Perdón, ¿más que presionar? Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pedía exactamente, le pido a Mbappé exactamente lo que le decía Karim, de posicionarse bien. Para ser listo, una vez que recuperamos el balón, a intentar de hacer una transición rápida. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos preguntas. Hola, Carlo. Keon Sabani de Managing Madrid. Quería preguntarte por el Real Madrid de esta temporada. ¿Es el equipo que esperabas que íbamos a tener en octubre? ¿Estás intentando encontrar soluciones? Y también, ¿qué cosas tiene que mejorar el equipo a nivel táctico, en tu opinión, a medida que la temporada siga avanzando? Bueno, tal y como he dicho... No hablas español, ¿verdad? Mi inglés es mejor, creo que ha dicho. Pero bueno, estamos trabajando en el aspecto defensivo. Creo que a nivel ofensivo tenemos muchas soluciones, muchas posibilidades. Y estamos tratando de ser más compactos y más sólidos a nivel defensivo. Es verdad que no estamos concebiendo muchos goles, pero también es cierto que los rivales tienen oportunidades de marcar. Y ahora estamos trabajando en esto. Estamos tratando de ser más sólidos a nivel defensivo. Porque cuando somos sólidos, cuando somos compactos, pues tenemos más oportunidades de ganar partidos. Porque antes o después vamos a tener la posibilidad de marcar. Hola Carlos, buenas tardes. Jehu Felfle del Risco para Mundo Deportes Colombia. Te quería preguntar por Luka Modric. La importancia prácticamente es casi estatus de leyenda en el club. Y pudimos ver en el fin de semana que apenas entró, destrabó un partido que estaba complicado con una asistencia. ¿Qué significa para usted tenerlo aún bajo su mando? Y si podemos contar con él de pronto en el once inicial de mañana. Gracias. Bueno, ha sido perfecto aparte de la última parte de la pregunta. Que no te la contesto. Pero la verdad es que Modric es un jugador único. Creo único en el fútbol, único en nuestra plantilla. Un jugador que tiene obviamente una experiencia espectacular. Pero que sigue teniendo calidad única en su manejo del balón, en su manejo de la posición, en su manejo de los tiempos de los partidos. Que nos está ayudando mucho en este sentido. Ojalá nos pueda ayudar también mañana. Sea que empiece o que no empiece. Gracias. Adiós. Se acaba la comparecencia ante los medios de Carlo Ancelotti. ¡Sí! Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.